Amárrense el bloomer, amárrense el bloomer, porque esta es la edición que más va a sonar. Player Music El Salvador te presenta la edición navideña 2020. La edición navideña 2020. DJ Alex, Haití. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! Cabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Lucerito Mañanero ilumina mi sendero. Ay, Lucerito Mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tocico, tico, voy cantando mi burrito, va tratando. Tocico, tico, voy cantando mi burrito, va tratando. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Arre mi burrito, apúrate, ya vamos a llegar a Belén Hay que ir a ver al niño Dios, apúrate, apúrate, arre, arre Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Alex Zubiano ¡Ay! Ya llegó la campanera Es del campano, costa colombiana La mujer más ungambera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando un pigre sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ella quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar cumbia hasta amanecer Acapulco y en San Marco Guerrero Ella dice que el dinero se queda Para ver quién son los cumbiamberos Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera De los hombres que agarra tentando la estrella Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque saben que son los cumbiamberos Vaya en la costa chica y en la costa grande la negra Con la rueda de cumbia va la campanera Vaya en la costa chica y en la costa grande la negra Pa' bailar la cumbia la negra campanera Uy, 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 Movimiento negra Muévete, muévete Mónica Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarran tentando morteras Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabes que son bastante cumbianderos Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra Una rueda de cumbia para la campanera Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Muévete, muévete negra Sí, 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 sí No, 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 hey, hey Amarres el plume ¿Escuchas las producciones de DJ Alex Aidi El Salvador La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Los perros que yo traigo es el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral Los tanotes de Nicodón Y es ritmo universal este canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Los perros que yo traigo es el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral Los tanotes de Nicodón Y es ritmo universal este canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Música 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 Muchachos bailen en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos molina porque no toma La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Música Una cumbia cienaguera que se baila sobre zona Música 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 Muchachos bailen en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos molina porque no toma La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Música Música Escuches la edición que más está sonando Edición navideña 2020 Exclusiva de la cumbia Música 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 Y a donde quiera que llegas, tal que siento que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito, el machito Y esos machitos, son todos los niños ¡A ver, Salcata! ¡A ver, Salcata! Y a donde haya grosería, la tapamos con un... ¡Ay, ay, 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 ay! Una pilifalda es muy alta, hoy las usan las muchachas Para que todos los hombres les vean la... ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo un amigo muy macho, que se llama Juan Angulo Pero cuando está borracho, le dan por prestar el... ¡Ay, ay, 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 ay! Las chamacas de hoy en día, son muchachas muy coquetas Y se escapan con el novio, pa' que le chupen las... ¡Ay, ay, 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 ay! Y los muchachos también, tienen maña y carona Porque ellos en cualquier parte, se van sacando la... ¡Ay, ay, 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 ay! La mujer que se rasura, la pierna hace aquella cocha Yo no sé cómo se aguanta, la pica su miel en la cocha ¡Ay, ay, 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 ay! Dicen que las solteronas, llevan vida muy maluca Porque no tienen un macho que le revuelque la... ¡Ay, ay, 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 ay! Y los hombres solterones, que se creen mujer y ego Cuando pasan de cuarenta, se van volviendo... ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando el hombre va pa' viejo, le pasa una cosa rara Y por más que el comedie haga, aquello no se le... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La tribu! El hombre que tiene carro, sea Mercedes o Volvo Todas las viejas lo buscan pa' que les eche su gol Cuando uno está descuidado y siente que atrás le pica Con toda seguridad se está volviendo mal ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien el cuerpo que fue tuyo placer para amar y engañar Ya no te moques los labios y me insinúes tus brazos Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus senos de hombre que sientes cada vez que me voy Música Música Mientras me visto otra vez Tú me preparas un ver Y espero siempre escuchar Esa mentira usual que no me deja marchar Música 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 Y yo que te deseo a morir Música Música Que bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus senos de hombre que sientes cada vez que me voy Música 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 Si fueres negrita la cuchamba Si fueres negrita la cuchamba Si fueres negrita la cuchamba Baila con la gente parrandera Baila con la gente parrandera Porque si sos gente de confianza y te ponía en amor de la cadera Porque si sos gente de confianza y te ponía en amor de la cadera Cuidadito Cuidate mija Cuidadito No bailes tanto Cuidadito Con la bebida Cuidadito No andes lo que ando Cuidadito No andes lo que ando Cuidadito No andes lo que ando Música ¡Ay! 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 No andes lo que ando Música Puro movimiento Puro movimiento Si fueres negrita la cuchamba Si fueres negrita la cuchamba Si fueres negrita la cumbiamba, si fueres negrita la cumbiamba Baila con la gente parrandera, baila con la gente parrandera Porque si son gente de confianza y te ponen a mover la cadera Porque si son gente de confianza y te ponen a mover la cadera Cuidadito, cuídate mija, cuidadito, no bailes tanto Cuidadito, con la bebida, cuidadito, no andes bloqueando Cuidadito, no andes bloqueando Cuidadito, no andes bloqueando Muchos miran, contigo morena, poco movimiento y dicen Ja, 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 ja Búscanos en Facebook y en Youtube como Players Music en Salvador DJ Alex ID